Hola amigos de Ikeplan, mi nombre es Cintiaide Gómez Torres, licenciada en nutrición y el día de hoy estamos en nuestra cápsula número 12, donde tenemos un invitado especial, experto en el fisiculturismo, que además ha competido a nivel estatal y nacional en esta rama, además de concursos como Strongman y Hércules. Estamos con a Mauri Montes, quien nos va a comentar algunos tips que nos puede recomendar sobre el aspecto de fisiculturismo, al igual que la relación que tiene el deporte, la comida y el descanso. Este, pues principalmente en cuestión de culturismo, de vida saludable, vida fitness, lo importante y la base siempre va a ser la comida, acompañada del ejercicio y sobre todo el descanso, que parece no ser muy importante para mucha gente, pero si no descansas bien, no hay avances en este aspecto. Cuéntanos a Mauri, ¿qué piensas sobre las personas que tienen como propósito este año? Reducir de peso, pero como tal, su propósito es ir 3, 4 horas al gimnasio sin tener un buen descanso ni una buena alimentación. ¿Tú qué nos recomiendas como experto en esta área del deporte? ¿Cuántos días tiene que ir a la semana una persona? ¿Cuántas horas son recomendadas? Pues mira, en ese aspecto, realmente puedes ir 2 o 3 veces a la semana, mientras tu alimentación esté correcta, inclusive aunque tengas poco descanso, puedes dormir hasta 4 horas, 6 horas, que en muchos casos personas que estudiamos o personas que trabajan, tienen 2 trabajos, es la única manera que tienen de llevar a cabo su día a día, dormir 6 o 4 horas, pero si tú estás comiendo adecuadamente cada 2 o 3 horas, realmente tu cuerpo, pues digamos que es el combustible que le va a dar como el chance de sobrellevar todo ese ritmo de vida que llevas de trabajo, escuela, entrenamiento, entonces la base aquí va a ser la comida y si puedes ir a entrenar 2, 3, 6 o hasta 7 veces a la semana, adelante, mientras estés comiendo adecuadamente, con eso basta y sobra. Y relacionado a la alimentación un poco, a lo que nos comentas, ¿crees que las personas deben de consumir algún suplemento alimenticio para llegar a este porcentaje como tal, si a lo mejor sus tiempos son muy reducidos o no pueden hacer grandes consumos de alimento? ¿Qué opinas sobre esto? Pues mira, en ese aspecto, en dado caso de no tener el tiempo suficiente para realizar una comida completa, una comida sólida, pues sí se opta un poco por el lado de la suplementación, alguna proteína sobre todo, pero en sí en sí, sí es posible comer comida sólida, carnes, arroz, pasta, pollo, verduras, mucho que mejor. Ya si realmente el tiempo es muy limitado, pues ni modo, se mete una suplementación, en este caso proteína, ya sea suero de leche, ya sea caseína, ya sea concentrada de carne de res, depende de la persona, del gusto y de lo que le caiga bien a su organismo, pues sí se opta en ese aspecto por consumir algún tipo de suplemento, pero lo ideal siempre va a ser comida. Cuéntanos a Mauri, ¿tienes alguna filosofía del fitness, algo relacionado a esto? Pues mira, yo tengo ya 8 años compitiendo en fisiculturismo, tengo 11 años entrenando en el gimnasio, empecé por mi propia cuenta y lo que me he dado cuenta a lo largo del tiempo siempre han sido 3 factores muy importantes, o sea, aparte de lo que es comida, descanso y entrenamiento, a nivel mental, a nivel emocional, digámoslo así, lo que es la dedicación, la constancia y la disciplina. Muchas personas se van por el lado económico de, pues yo no puedo comprar tales suplementos, es que está muy cara, no sé, el salmón, la carne que me puso el nutriólogo está demasiado cara, pero realmente sabemos quienes empezamos con frijoles y huevo, ¿no? Y arroz, ¿no? Y así salimos adelante, entonces creo que en ese aspecto lo importante es ser disciplinado en tu alimentación, tener una constancia, realmente dedicarte a esto, el tiempo que tengas de aquí a un objetivo o tomarlo ya como un estilo de vida, como muchos ya lo hacemos hasta inconscientemente, pero disciplina, constancia y la dedicación que le pongas sobre todo, pues a la hora de tu día a día, pues lo difícil no va a ser ir dos horas al gimnasio, tres horas o hasta cuatro como mucha gente va, lo difícil va a ser lo que vas a poner en tu plato durante las otras 20 horas que te sobran de tu día, es ahí el punto clave de tu progreso o tu recesión de tu avance físico o las metas que tengas, tu cuidado de salud, etc., cual sea que sea tu meta en ese aspecto. Ok, fue un gusto estar contigo, con ustedes, aquí en Keplan, les agradezco la invitación, me pueden seguir en mis redes sociales, a Mauri Montes, Facebook e Instagram, cualquier duda, cualquier pregunta, con gusto se las puedo contestar, también soy futuro licenciado en nutrición, competidor en físico, constructivismo y fitness, competidor de Strokeman, entonces hacemos un poquito de todo, les agradezco el tiempo, la invitación y pues cuando gusten, aquí estamos otra vez. Bueno amigos, y Keplan, esta fue nuestra cápsula número 12, donde agradecemos a Mauri Montes por habernos acompañado en esta cápsula, mi nombre es Cintia Idé Gómez Torres, licenciada en nutrición, y espero que ya nos sigan en todas nuestras redes sociales, y que del mismo modo, ya hayan descargado la aplicación de Keplan. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!